Ya estamos con la ministra Marisol Prestegui. Ministra, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Enrique. Bueno, la coyuntura la trae nuevamente por aquí, muy rápidamente. Pero necesitábamos conocer su opinión, porque esto enfrenta al Ejecutivo con un área o una institución que depende de usted. Es más, que usted preside, que es el Consejo de Defensa Jurídico del Estado. Sí. Mi primera pregunta es, ¿usted respalda la labor del Consejo de Defensa Jurídico del Estado y de los procuradores? Sí, claro. Y el Ejecutivo también, en su conjunto. Yo creo que aquí hay que explicar en qué etapa estamos en este momento con las procuradurías. Desde el punto de vista legal, ya hoy no, porque en este momento ya se aprobó el decreto legislativo 1326. Cuando yo entré a ser ministra, la presidencia de la Defensa Jurídica del Estado la tenía el ministro de Justicia. Y esto había generado, todos lo sabemos en el gobierno anterior, esta duda cuando intervenía el ministro a tomar conocimiento de las denuncias. Decide más de si podía haber o no intervención cuando se trataba de un funcionario de gobierno de turno. Así que se tomó la decisión desde el Ejecutivo de delegar la presidencia de ese Consejo íntegramente, no de nombre, no nominal. Íntegramente para el 100% de las decisiones que se tomaban en una persona que reuniera condiciones y características, experiencia y la valentía que se necesitaba para poder llevar adelante este proceso. Se pensó en Julia Príncipe, ya aceptó y la historia la conocemos. Se conformó un consejo con el decano del Colegio de Abogados, con Enrique Bernales. Y ellos, perdónenme, ¿es verdad que Enrique Bernales ya renunció a ese consejo? Ha renunciado, pero ha renunciado por razones personales y está haciendo igual apoyo a Donorema, a las decisiones que se toman. El trabajo del consejo hoy no es el de antes. Hoy se reúnen dos o tres veces a la semana, eligen, pero bueno, es claro, ya no es... Pero quería confirmar si había renunciado a Enrique Bernales. Sí, pero no es la misma posición que hace ocho meses o nueve, ¿no? Hoy tienes un consejo activo, trabajando todos los días... Y ese consejo nombra a los procuradores. Ese consejo convoca a concursos, que es la idea, la meritocracia está detrás, subyace a la 1326, y salen, digamos, muchos procuradores, toda la Procuraduría Anticorrupción, y luego se crea, ad hoc, es así, designada directamente, sin concurso, la Procuraduría Lavallato por su propia naturaleza, ¿no? Porque es una investigación que va a demandar dedicación exclusiva. ¿Hasta ahí la parte institucional? Sí. Mi pregunta, entonces, ahora tiene un complemento. ¿Respalda usted la labor de Amado Benco y de Cátería Ampuero? Yo creo que han, digamos, sí, en cuanto a su independencia y su autonomía, no. En cuanto a algunas formas que no delimitadas en la norma pueden hacer mucho daño. Y lo que se hace a partir de este caso, y lo ha dicho el Premier con toda claridad, es adoptar correctivos. ¿Adoptar correctivos respecto de las investigaciones? De ninguna manera. Ni respecto de las investigaciones, ni respecto de los investigados. ¿Y cuáles son los correctivos? Nosotros estamos trabajando el reglamento. El reglamento, esta norma se aprobó en enero, tiene que salir en los próximos 30 días. Hay otro debate, pero este reglamento, de esta norma, la estamos trabajando ahora. Nosotros habíamos pensado hacer un reglamento bastante ligero, ahora vamos a hacer un reglamento que contemple situaciones. ¿Qué cosa se ha puesto en evidencia? Independientemente de la calidad que pueda tener, que nadie lo sabe, en esta última etapa. Primero, se filtra información. No hay canales institucionales. Perdóneme, en este caso, ¿ustedes sostienen que se ha filtrado información? Ah, pero por supuesto. La noticia de la denuncia ha salido por un Twitter. Que es legítimo que alguien tenga la información, pero si hay un Twitter oficial, o una comunicación oficial del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y se le quiere dar publicidad, eso también está en la esfera del Consejo, a una denuncia cualquiera, ah, no, por un conducto oficial. No lo hagas a través de un Twitter, ni siquiera personal, mucho menos de una tercera persona, porque le quita seriedad. Ahora, ¿es verdad que esto se filtró antes de que el Ministerio de Transporte recibiera la notificación? Ah, pero por supuesto, no la ha recibido hoy. Porque la denuncia se ha hecho el viernes, y a las 8 de la noche se filtró en un Twitter, y eso no es correcto. O sea, está bien si el procurador, cualquiera que sea, respecto de cualquier investigación, decidía que por la naturaleza de la investigación debía ser pública, porque la opinión pública juega un rol, y es importante que lo juegue, lo hace, por un canal institucional. Entonces, lo primero que se va a hacer en este reglamento es establecer canales institucionales de comunicación, para darle seriedad a la información que sale de una procuraduría anticorrupción, de lavado de activos, de crímenes organizados, ad hoc. Vemos que estamos además hablando de cosas que en un Estado de derecho cualquiera deben llevarse en el canal de un concepto de sistema de administración de justicia entero. Eso es lo primero que se ha puesto en evidencia con este caso, pero que se podría repetir, no respecto de un vicepresidente, respecto de un ciudadano cualquiera, que no tenga posibilidad de decir hoy en un momento, o sea, es mi honra, es mi honor, comunícame primero para poder salir a explicar, o lo que fuera. Lo segundo es que el MTC inicia esta investigación, a pedido del propio ministro. Hay una primera denuncia, pero que está referida no a la adenda, sino al contrato. Al contrato. O sea, al contrato que se firmó en el 2014. Exactamente. Ya, pero eso puede hacer que la gente diga, ah, claro, te gusta cuando denuncian al anterior, pero cuando te denuncian a ti, ahí sí reclamas y mandas al primer ministro a que salga y reclame por ti. No, porque en ese hecho también, también, ya lo hemos conversado además con la presidenta del Consejo de Ofensa Jurídica del Estado, hubo un canal no oficial para notificar esa denuncia. Los canales tienen que ser oficiales, eso además se va a solucionar no para esas, para todas. Canales oficiales de comunicación decididas en Consejo para que se meritúe también, dijo bien el ex procurador Montoya, que un procurador no es un político, pero hay una vida pública que tiene que ser atendida. Haz la denuncia y establece con prudencia si corresponde o no corresponde, si es oportuno o no es oportuno difundirla. Y si decides hacerlo, hazlo por un canal institucional. Lo segundo, el día lunes o martes se pide información, el día lunes, se pide información... ¿Quién pide información? La Procuraduría Anticorrupción a el MTC como institución... ¿Ese lunes? El día lunes, que acaba de pasar. Sobre una serie de hechos, información sobre personas que habían participado en la negociación, y me parece bien que se pida, porque estás investigándote en la información oficial. El día jueves, a las 6 y 30 de la tarde, se ingresa esa información a la Procuraduría Anticorrupción, con más de 400 páginas, según lo que he visto del documento que me han remitido. ¿En qué momento se meritúa si la denuncia se presenta el viernes en la mañana? Eso no está bien, pues. Olvierte de quién se trate. O sea, si pides información a una institución, para que desvirtúe, te manda 400 páginas de información, ¿en qué momento verifica si esa información sirve o sirve? ¿Cree usted que esa denuncia, informe, lo que haya sido, que se ha remitido, ya estaba hecha? No, no estoy afirmando nada. Estoy hablando de procesos que tienen que ser suficientemente claros, a nivel de un reglamento, para que no exista, que no se perturbe una investigación. ¿Eso es lo que podríamos decir? ¿Hace que para el ministro Carlos Barrito pueda ser sospechoso? ¿Esa celeridad que usted señala? No. No, lo sospechoso no es este hecho, que, digamos, visto solo es una denuncia y punto. Que puede estar bien planteada o mal planteada. No me corresponde decirlo a mí, no la he visto. O sea, he visto estratos. Los estratos son fotos. Dice el Procurador de Anticorrupción que hay mucho más. Cuando la denuncia se conozca lo sabremos todos. Y me parece bien que sea una valoración y que el Consejo haga una valoración. Ese es otro capítulo. El conjunto de cosas, ¿no? Una interpelación, el contralor, la... Nosotros hemos suspendido la ejecución hasta que el contralor emita... O sea, no puede haber más transparencia en la firma de una EMA. No, pero a lo que yo me refiero es, cuando usted dice, el MTC entrega el jueves a las 6 y 30 de la tarde 400 páginas de información. ¿En qué momento leyó a más o menos eso para poder evaluar y decir, voy a denunciar? Si presentó al día siguiente. ¿Eso le parece a usted extraño? Me parece poco riguroso. En todo caso puede ser que tuviera la información y simplemente quería validar si era oficial. Incluso para acotejar un documento con otro respecto a validez se toma tiempo. Si lo ha hecho en la madrugada del viernes, me parece bien. Está bien. Es correcto que uno le dedique tiempo al trabajo. Pero hay que establecer protocolos. Establece protocolos. Tú puedes mandar un pedo de información si no te responden a las 48 horas, a las tantas horas. Tú puedes continuar. Pero la claridad respecto de los procesos les va a dar a todos, y a los procuradores más que a nadie, independencia, autonomía, pero respeto a proteger investigaciones en la calidad final. ¿Qué pasa, Enrique, si en este momento yo no protejo la institucionalidad de la Procuraduría? Hoy, que tenemos a la Vallato, que en el mundo se ha demostrado, y en América Latina más y en el Perú más, que la corrupción se esconde detrás del poder para conseguir impunidad. ¿Qué pasa si hoy, lejos de fortalecer las instituciones, que van a finalmente decir quién es culpable y quién no, expresidentes de por medio? ¿Qué pasa si tú socavas y minas la autoridad de la Fiscalía? Pero alguien, perdónenme, alguien puede decir, el que está socavando es el gobierno. Porque, le repito, el gobierno habla de autonomía y de independencia de la Procuraduría cuando se trata de investigar a otros. Pero cuando lo investigan a ellos, sale el primer ministro, se queja, sale el ministro de Carlos Basombrío, dice que es sospechoso, que está muy mal todo. Entonces, alguien puede decir, oiga, o sea, la ley para los demás y para mí, complacencia. Como ha dicho Amado Enco, ¿no es cierto? Que ha dicho, si el gobierno requiere un Procuraduría Anticorrupción a su medida, o sea, un alfeñique, ¿no es cierto? Que lo haga. Mi cargo está a disposición. No, eso yo comprendo que también hay, o sea, la única defensa que tiene que tener la Procuraduría Anticorrupción, y hablo de esto como institución, es una buena denuncia. Todo lo demás es entrar a un debate mediático que no tiene ningún sentido. Estamos protegiendo instituciones. Yo tengo un acuerdo nacional por la justicia que nos ha costado, que nos ha costado, porque cada uno defiende esa autonomía, que está trabajando, y estoy segura que da frutos, donde, digamos, el fondo es, tú eres autónomo, pero eres parte de un Estado, por judicial. Tú eres autónomo a Fiscalía, pero eres parte de un Estado. Yo no te puedo estar echando la culpa a ti, y tú la culpa a él, y finalmente el ciudadano, o Odebrecht, o lo que fuera, nunca resuelven sus problemas. Dejemos de echarnos la culpa entre nosotros y resolvamos en un fuero interno todos los problemas que existen. Entonces, si tú tienes, ese es otro protocolo que hay que establecer en el reglamento, discrepancias con la Fiscalía, porque no toma una medida o no toma otra, en qué momento haces la denuncia y por qué canales. O sales y empiezas a pelear con la Fiscalía, y la Fiscalía pelea contigo, y al final la ciudadanía cree que los delincuentes no son los que están persiguiendo ellos, sino los que están adentro. O sea, yo creo que hay un esfuerzo de fortalecimiento institucional que necesitamos hacer. De eso vamos a hablar, pero yo lo que quiero rápidamente es señalar. El gobierno de pronto está hablando con un criterio político, y el procurador está hablando con un criterio jurídico. Sí, por supuesto, y ese criterio jurídico se ve en la valoración de la denuncia. ¿Usted comparte el malestar del primer ministro y de Carlos Masombrío? La verdad es que sí, Enrique, la verdad es que sí. Porque tengo que cuidar una institución a la que yo voluntariamente he, digamos, renunciado, porque creo en la autonomía y en la independencia, porque podríamos no haber hecho nada. Pero cuando dice tengo que cuidarla, ¿significa tengo que cuidar que no se me desboquen? No. Sí, también, también, y no me refiero a este caso en particular, ¿ah? Pero también se refiere al caso. No, porque yo no creo que, creo que acá el error ha sido filtrar información y ha sido no ser consciente ni medir que este tema, si se quería hacer público, se debía hacer público por canales institucionales, también es su derecho. Y que si tú pides una información, no puedes no merituarla en un tiempo que por lo menos le dé a la ciudadanía certeza de seriedad. Porque no solo hay que ser, hay que parecer. Y si tú estás animándote a hacer una denuncia de esta naturaleza, en un momento político como este, que no tienes que merituar ciertamente, pero que existe, evalúa cuáles son las pruebas que tú tienes. Y mientras más contundentes sean, tienes que salir con más fuerza. Pero claro, si lo que se ve, que también es filtrado, y no por nosotros porque no la tenemos, son fotos a partir de las cuales tú armas un pacto colusorio, esto es complicado, ¿no? Además un pacto colusorio respecto de un hecho que está siendo debatido públicamente, total y absolutamente transparente. ¿Le ha parecido fuerte la denuncia de colusión? Está además, no como colusión, detrás de Chinchero, pueden haber, hay primero un contrato inicial, que nos guste o no, si yo de este pacto contigo, que te voy a vender el carro en 9 mil dólares, y después me doy cuenta que el carro vale 12 mil, tú tienes todo el derecho de decirme, oye, perdóname, acá hay un papelito, ¿ah? Si calculaste mal, si hay un funcionario corrupto de por medio, demuéstrame primero que hay un funcionario corrupto, pero si no, me vendes el carro. Y entonces, ¿qué hago? O te lo vendo, o digo, no te lo vendo, y tú me vas a ganar en el Poder Judicial, o me siento contigo y digo, oye, pero ese no es el precio, busquemos un precio alternativo. ¿Qué es sentarme contigo y buscar que mi carro cueste lo que de verdad cuesta? ¿Es un pacto colusorio? No puedes. Ahora, si él tiene pruebas suficientes para demostrar que es, perfecto, hazlo, pero hazlo bien, con prudencia, con rigurosidad. O sea, el procurador dice, el gobierno debió hacer otra cosa, debió anular el contrato y debió convocar una decisión. Pero ese no es gobierno, él es procurador. Tú puedes tener opiniones, el procurador y cualquier otro, y yo misma, de cómo se hace una cosa u otra. Yo estoy negociando en este momento la venda de prisión, te llevo siete meses negociando. Que son los bloqueadores. Tres años en que los penales no están bloqueados. Públicamente, en un medio conocido, ha habido, digamos, un enfrentamiento con la empresa, que yo hubiera preferido evitar. Porque, claro, después vas a llegar la adentro y vas a salir a explicar, he pedido además control concurrente de la Contraloría. Y entonces, ¿qué encuentro? Que el contrato no me gusta, pero ya está firmado. Bueno, y tengo dos opciones, o no ejecuto ese contrato y los penales se quedan sin bloqueadores, o busco, de eso que tengo ahí, lo mejor posible, y si lo hago, y espero que sí, voy a empezar a bloquear, a partir de la quincena de marzo, un penal cada dos semanas. Después de tres años en que no se hizo nada. Muy bien. Entonces, yo creo que hay que entender, tú puedes estar en contra de la venda de chincheros. Perfecto, discutámosla, si eso se está haciendo ahora en la Contraloría, pero no a partir de eso, que puede no gustarte, hagas una denuncia. Ahora, si tienes elementos, por supuesto que la tienes que hacer. Pero el procurador puede decir, no debiste firmar el contrato, ¿sí? Yo creo que no. Lo que cualquier procurador puede decir es, en ese contrato hay un acto ilícito. La forma como se pactó el primer contrato supuso un acto de soborno o algo que dañó al Estado. La venda no solucionó el problema, por tanto también... Porque lo agravó. No, 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 no. La venda no solucionó el problema porque no me gusta, no. La venda no solucionó el problema, y además, para encontrar esa solución, también hubo un pacto con los que se pusieron... Mira, la denuncia la conoceremos todos, el lunes, el martes, el miércoles, y en ese momento creo que es lo prudente pronunciarnos. Pero hoy, yo sí tengo que decir, ya lo conversé además con la Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, tienen que haber protocolos de conducta, porque esto no puede ser un enfrentamiento... ¿Ella acepta que se han dado estas filtraciones? ¿Ella acepta que ha habido algo irregular? Es ella quien tiene que hablar por el Consejo, a mí no me corresponde decir ninguna de las cosas que hemos conversado en persona, pero todas van, apuntan al reglamento. Cuando se habla de correctivos, no se habla de votar a nadie. Yo necesitaría pedirle permiso a nadie para cambiar a nadie. Yo creo que los procuradores han sido elegidos para que sepan que nadie los va a mover. Nadie los va a mover en la medida en que su trabajo revele lo que dice la propia norma. Haz tu trabajo con rigurosidad, hazlo con transparencia. Amado, ha dicho que no le intimida la presión del... No, es que esto no es presión a él. Yo creo que esto personalizarlo en un ataque a él es un error. Esto no es un ataque contra él, es un ataque contra procedimientos que no son correctos. Ni en este caso, ni en una denuncia contra mí, ni en una denuncia contra nadie. Los procuradores, la fiscalía, el Poder Judicial, la defensa pública, tienen que dar una... No soy yo litigando y a ver si yo me convierto en la mejor ahogada del Perú. Es el Estado defendiendo al ciudadano para que su dinero, para que sus bienes, para que sus funcionarios hagan lo que tienen que hacer. Y eso incluye a fiscales, a jueces, a defensores y a procuradores. ¿Y cuál es el arma que tiene el gobierno? ¿Cuál es la herramienta que tiene el gobierno? No, no es una intimidación. Es un reglamento que va a salir en las próximas semanas. Hemos acordado... ¿Va a salir, ministro? Ah, por supuesto. Pero por ahora... No, perdón. No, hoy hay un reglamento de la norma anterior y hay una ley y te establece que no puede haber negligencia en la presentación de una denuncia. ¿Ha habido? No conocemos la denuncia, pero lo que sí ha habido, por lo menos, es la forma de comunicarla sin un canal institucional. Y eso no puede pasar. Ministro, me gana el tiempo y tengo un montón de... A ver, vamos con todo. El otro es el que se refiere al presidente. Porque la procuradora, acá tenía un puero, ha enviado documentación al fiscal de la nación a fin de que se inicie investigación al presidente por fondos que Odebrecht habría depositado en la empresa Latin American Enterprise Fund. Bueno, la procuradora mañana va a dar una conferencia de prensa. Me parece muy bien para explicar todo lo que se ha avanzado en los temas de investigación. Pero sobre este tema también hay un problema de un vacío normativo. Mira, usted como periodista, yo como política, en fin, todos los que tomamos conocimiento de un acto criminal o delictivo tenemos la obligación de denunciar. Mucho más un procurador. Todos los días vemos en medios, todos los días, revisemos hoy día simplemente los periódicos, denuncias. Respecto de, respecto a todo el mundo, incluso de los propios procuradores, por una foto, por un trabajo anterior. ¿Tiene el procurador que ve esos temas de corrupción o de lavado de activos la obligación de pedir al fiscal que abra investigaciones en todos los casos? Como está la norma hoy día, hay dudas. Entonces, ¿qué haces? Te curas en salud y comienzas a cargarle a la fiscalía la investigación respecto de un montón de hechos que no tienen mayor sustento o que pueden ser, como en este caso nosotros afirmamos, un montaje. Vamos a poner también en ese reglamento y a través de ese protocolo una verificación mínima de una denuncia periodística para tú pedirle a la fiscalía que luego haga una investigación. O sea, no se va a atacar. Pero ese reglamento, la gente puede estar pensando, ah, ya, como se han dado cuenta que esto les malogra el caso Chincheros, les malogra, o mejor dicho, pone los reflectores en el presidente. Ah, van a sacar reglamentos para mordazar y para ponerle camisa de fuerza a los procuradores. ¿Se puede pensar eso? No, porque, mira, si esa fuera la intención nunca se habría cedido la presidencia. Si esa fuera la intención no se había blindado una decisión que es un acto de voluntad con un decreto legislativo. ¿Hace un exceso esta, a veces, pedido investigación de Cátedra en Puebla? Lo que pasa es que no hay, si tú no lo haces... No, pero le pregunto a usted. Yo creo que sí. ¿Usted siente que es un exceso? Yo creo que sí, porque yo creo que sí, creo que no ha sido un exceso malintencionado, ni mucho menos, creo que ha sido... ¿Es lo que usted llama curarse en salud? Esto que, lamentablemente, como los procuradores que apelan por default. No apelas cuando sabes que vas a perder todos los temas de ONP, porque si no te pueden abrir un proceso administrativo. Tiene que haber un nivel de verificación, y lo hemos puesto en el decreto. Ojo que el reglamento no puede ir más allá del decreto. O sea, no es que yo voy a sacar un reglamento debajo de la manga para ver cómo mordazo a nadie. Eso es una locura. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho algo vía directiva, que es corregir el reglamento y decir, oye, tú declara. Pero claro, también va a tener que haber protocolos de declaración. Estamos trabajando... Mira, el país reclamó un sistema de procuradurías independientes y autónomos. Y lo que nosotros estamos trabajando con este proyecto de ley, y el Congreso con el propio, un sistema que no me gusta de elección, pero no importa, es válido, una procuraduría que le dé al peruano la garantía de que sus derechos están siendo cautelados. Ministra, o sea, que no repitas un escenario de conflicto propio de un parlamento con oposiciones y con... A nivel de investigaciones. Eso significa mordazar de ninguna manera. Ministra, la doctora Julia Príncipe expresa hoy en una entrevista que le da a Mariela Balbi en 2021, su malestar contra la Fiscalía. ¿Por qué dice la Fiscalía? No colabora, no informa del preacuerdo con Odebrecht, no responde a sus solicitudes. ¿Segunda usted este malestar? Era lo que conversábamos a partir de la primera... Mira, yo todos los problemas que pueda tener dentro del sistema de justicia, los resuelvo en el Acuerdo Nacional por la Justicia. Pero mi pregunta es, ¿se cunda usted este malestar de Julia Príncipe? No, en este aspecto yo creo que ese canal no es el más adecuado, pero sí entiendo que lo que está haciendo la procuradora es decir, oye, necesito esta información, vamos a establecer un canal... En una entrevista anterior usted nos dijo que respaldaba a la Fiscalía el que se cierre y no comparta la información. Lo que pasa es que lo que se está investigando, Enrique, tiene niveles... La Fiscalía tendrá que determinar qué cosa es reservada, qué cosa es confidencial, qué cosa no lo es. Se trata de una investigación en la que puede comenzar a morirse la gente. O sea, por favor dimensionemos que de lo que estamos hablando acá es de poder, mucho poder, que por muchos años blindó actos de corrupción. Y eso hay que ser conscientes de lo que significa todo este descalabro que tenemos en el país, digamos, sumados huaicos y sumados un montón de cosas. Pero este tema de Odebrecht nos deja a todos, digo Odebrecht, pero en realidad no es Odebrecht, es mucho más que eso, nos deja a todos con una sensación de qué está pasando. Y los que entramos a hacer políticas en serio para trabajar por el país decimos, yo soy mejor, yo me regreso a mi notaría, ¿y quién se va a quedar con el país? Todos esos, de ninguna manera. Pero en medio de todo esto que usted plantea, mi pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿El fiscal de la nación o Julia Príncipe? Yo creo que hay que comunicarse, no a través de los medios. Y yo no voy a sumar a esa no comunicación. Y creo que para eso también pueden haber canales oficiales. Como por ejemplo, me pide información un congresista, no se la doy. Hay un canal que establece el reglamento por el cual el Poder Legislativo hace suyo el pedido del congresista y me dice a mí, oye, responde. O me puede incluso llevar a una interpelación por ese hecho. No existe hoy un canal por el cual la Procuraduría, un procurador, en anticorrupción en Cusco, en Loreto, sienta que no le contestan y no le contestan el fiscal y diga, ¿y ahora estoy solo, qué hago? ¿Salgo a pelear por medios? No, vamos a hacer un canal donde se diga, si no hay respuesta de una institución, ¿cuál es el canal institucional por donde eso se reclama? Muy bien. No se hace justicia a través de los medios. La misma doctora Príncipe, y esto sí es un cuestionamiento al Ejecutivo, cuestiona, en Perú 21, cuestiona que el decreto de urgencia número 003 tenga una vigencia de un año solamente, dice, y señala que un año no se pueden cobrar las reparaciones civiles y que además las investigaciones preliminares pueden durar ocho meses, prorrogables por ocho meses más. O dos años. ¿Por qué solamente un año? Lo hemos conversado mucho con la Procuradora ahora, hemos quedado en que vamos a trasladarle esta explicación de que el decreto de urgencia 003, Enrique, para nosotros es revolucionario. Está medido fuera de nuestro país, valorándolo mucho más que dentro. Significa que no van a poder sacar un centavo de una cuenta peruana ninguno de los investigados que han asumido responsabilidad. Significa que para vender, el comprador va a tener que decirnos, oye, esta operación es limpia, quiero comprar, ¿cuánto tengo que reservar en un fideicomiso para pagar la reparación? Porque efectivamente una reparación se fija una vez que tú determinas el nivel de daño. ¿Pero usted reconoce que ese año es un plazo muy corto? Sí, pero lo dijimos desde que aprobamos el decreto. Lamentablemente los decretos de urgencia son de urgencia. ¿Entonces no lo conversaron antes con Julia Púzzi? Por supuesto, yo la llamé y le dije que iba a salir un decreto de urgencia. No es que haya un nivel de... ¿Pero por qué la crítica de ella ahora entonces? Hoy le informé que este decreto de urgencia viene acompañado, ya no tiene por qué estar leyendo todos los periódicos todos los días, viene acompañado de un proyecto de ley a legislativo, lo dijimos en su momento y lo repetimos ahora por si no fuimos claros. Este decreto es hoy, para que hoy no se lleven la plata, pero en las próximas semanas aprobados los lineamientos primero, recibida la información de fiscalía sobre quién es el sujeto, para luego aplicar el predicado que es el decreto de urgencia, y luego trasladarle esto a la procuradora, que también se adelantó la procuradora Amporo y me dijo yo no puedo aplicar este decreto porque eso demora ocho meses. Entonces yo le voy a explicar mañana, pasado mañana, ya se lo expliqué al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, a la persona de su presidenta, hoy un ratito. Yo no te pido que me des el monto, porque comprendo perfectamente que no se puede poner. Entonces pongo por escrito que no se puede terminar y que retenga el máximo posible. Muy bien. Pero lo que no puedo hacer es no retener nada. A eso viene mi siguiente pregunta, porque la procuradora, Dócatlín Gampuero, ha rechazado una negociación con la empresa Odebrecht que ofrece una reparación civil de 200 millones. Y lo que ha dicho la procuradora es, la mayoría de las investigaciones se encuentra, perdón, todos se encuentran en investigación preliminar, y la reparación civil debe ser tratada luego del juicio público y del fallo de los jueces. ¿Está usted de acuerdo? Lo que pasa es que hay oportunidades dentro de un proceso judicial y pactar una reparación civil antes es una oportunidad. Si ella evalúa, que es lo que haría yo si yo fuera procuradora, y estoy poniéndome en primera persona, que puede ser mucho más de 200 millones, y que en el ejemplo del carro, te pago 4 mil y te los pago ahorita, no me conviene, no lo aceptas. Pero yo sí creo que es importante aproximarse a un monto. No para fijarlo. Si tú no quieres llegar a un acuerdo previo, me parece bien, estás en tu derecho como procurador. Dautelame los intereses del Estado como tú mejor consideres. Este es el caso más importante del Estado peruano después del tema de Fujimori. Pero le pregunto, ¿está siendo bien la procuradora en rechazar esto? ¿Por qué? La Fiscalía se preocupa y dice, oye, mientras la Procuraduría no intervenga, no pacte algo, cualquier cosa que sea, no se cierran las relaciones. Y no aplico el 003. Entonces, ¿está siendo bien Caterina Pueblo? Yo creo que esa valoración le corresponde, esa, igual que el contenido de la denuncia le corresponde al Consejo de Defensa Jurídico del Estado. Pero también creo, Enrique, que estas cosas tienen que estar por escrito en un reglamento. Porque claro, cuando le dejas, yo lo entiendo, uno asume riesgos cuando decide asumir mayores responsabilidades. Pero cuando tú pones sobre el hombro de una persona, como se pretende hacer acá, la lucha contra la corrupción, lo que es un error, porque la lucha contra la corrupción debe ser institucional, y no de personas que siempre nos pueden defraudar, lo que corresponde es que todo esté claro. Por eso somos un Estado de Derecho. Es la norma, el límite al ejercicio del poder del Estado. Tengo cuatro preguntas para respuestas muy correctas. Y para nosotros es la norma lo correctivo. Perfecto. La Contraloría General de la República aconseja, dice, recomienda que se anule el contrato de chincheros. ¿El Ejecutivo lo va a acatar? Esa es una decisión que se tiene que tomar. Usted es la consejera jurídica del Estado. ¿Usted le va a decir al Presidente, Presidente, acatemos esto porque nos comprometimos a eso? Sí creo que si la Contraloría tiene los argumentos suficientes, se va a acatar. También creo que si se encuentra que esos argumentos, como muchas de las imputaciones que hay, no tienen base técnica, se va a explicar. O sea, lo que se está haciendo ahora en este proceso de interpelación es salir a explicar. Es claro, es bien difícil. Un proceso como este, con un APP, con un contrato, en el cual si tú resuelves, te puedes ir a un CIADI, si no resuelves, puedes ejecutar una garantía en la medida en que estén los plazos cumplidos y no hay una negociación en marcha, si tú resuelves, pierdes todo el tiempo que se ha avanzado, si tú buscas una negociación, nunca será la mejor porque partes de un contrato ventajoso para una de las partes y no para ti. En esos procesos hay muchas decisiones que se toman. Entonces, en la medida que esas decisiones se han tomado y en eso sí creo absolutamente en la transparencia, en la honestidad y en el compromiso del Vicepresidente y Ministro Vizcarra y de su persona. Entonces, no es que voy a hacer lo que me diga la Contraloría. Voy a hacer lo que me diga la Contraloría si me convence. Ese ha sido el compromiso del MTC y esa va a ser la línea que sigamos como gobierno. Nosotros nos estamos burlando de eso. ¿Usted cree que la Contraloría tiene o ha hecho las observaciones por presiones políticas? Yo no quiero calificarlo así, pero sí sé, y lo sé además por el propio MTC, que la Contraloría ha tenido participación en parte del proceso. Quizá en esa parte del proceso no detectó algo que ha detectado ahora. Yo confío en que el Contralor, confío en que el país se va a dar cuenta que esto no es un juego. Estamos hablando de una inversión importante para el país. ¿Y usted cree que el Presidente de la República se adelantó en plantearlo del tema de la cuestión de confianza? El Presidente de la República fue llevado por preguntas de hasta dónde era capaz de llegar y yo sí creo que corresponde respaldar... Ojo que acá no está... La cuestión de confianza no es respecto a una persona, no procede. La cuestión de confianza es respecto a una política. Y acá la decisión política es sacar adelante el aeropuerto de Chinchero. Ahora, si en estas evaluaciones se dice, mira, podría haber una fórmula alternativa, no es fácil sacar adelante una cosa de esta naturaleza cuando partes de una negociación tan mal hecha. No digo ilegal porque eso no me corresponde a mí, no digo delictuosa, digo mal hecha, como fue para mí la primera negociación de Prison Tech. Hoy no, hoy estamos en una situación diferente, espero que encontremos los caminos para tener los bloqueadores y los penales bloqueados en las próximas semanas. El presidente de la República dice hoy en una entrevista que le da al diario de la República que él no recomendaría bajar de 40 a 30 años la concesión. No le voy a preguntar a usted sobre el tema técnico porque él dice que lo habla además con la especialidad que él ha tenido de los bancos de inversión y todo esto. Muy bien, es una larga entrevista en la República. pero el tema es no conversa en el gabinete porque el presidente dice una cosa pero el ministro de transportes ha estado diciendo todo este tiempo que esa ha sido su principal propuesta y lo otro es cómo se hacen propuestas después que se firma la adenda porque no se hizo antes de eso. Enrique, una adenda negociada como chinchero y te hablo por mi propia experiencia en esta negociación tiene altas y bajas, tiene propuestas de ida y propuestas de venida porque no te olvides que quien tiene el contrato firmado no es el que está planteando una revisión una reconsideración o lo que fuere. Pero el que está diciendo que no es conveniente bajar de 40 años tampoco es que sea cualquier especialista. No, por supuesto. El presidente de la República le está jalando la alfombra al ministro de transporte lo está desautorizando. Si nosotros tenemos algo en este gabinete es el respaldo del presidente de la República en todo lo que hacemos. Pero ya esa propuesta que era una de las principales del ministro de transporte se anuló el presidente dijo no. Incluso en los momentos hoy día por ejemplo la empresa te hablo de la adenda que conozco de memoria me está pidiendo la evolución de una garantía y no se puede hasta octubre porque está pactado en el contrato. Hay cosas que no se pueden negociar en este momento por cláusulas contractuales. Esperemos a que el viceministro vicepresidente y ministro de transportes dé todas las explicaciones que va a dar porque el más interesado en que las investigaciones de cualquier naturaleza se aclaren se disipen dudas y podamos sacar adelante el aeropuerto de Chichero que finalmente el objetivo de la mejor forma posible con las reglas como están nos gusten o no es el viceministro y además estoy segura y quiero decirlo aquí que lo va a hacer Martín es un hombre que tiene la experiencia y la solvencia personal para hacerlo y estoy segura también que enfrentará estoicamente como deben ser todas estas investigaciones lo que no significa que a nosotros como gobierno en un proceso en el que estamos reglamentando una norma al detectar un montón de situaciones que a este gobierno al próximo al siguiente al ciudadano le puede generar problemas no nos sentemos ya lo conversé además con la presidenta del consejo jurídico de defensa jurídica del estado que le voy a remitir la propuesta de reglamento para que ella la discuta con sus procuradores y digan oye vale la pena despintar una institución como la que hoy tenemos que estamos construidos están haciendo una procuraduría están haciendo que no existía pero despintarla después que critica o denuncia al gobierno no porque esto no es de ahora yo estoy trabajando el reglamento hace semanas el tema de Caterina Amporo ha sido hace una semana y media lo que ha hecho es sumarse oye primero haces esto no hay prueba es a partir de una cosa que nosotros ya aclaramos que es montada ya no importa después denuncias a una persona después de 8 años que es otro caso que también se está discutiendo y la denuncia es cuando tú has trabajado no haces denuncias sobre este tema te adelanta se filtra un twitter te doy información a las 6 y 30 de la tarde raro para usted raro no hay que ponerle límite a esto acá hasta acá pongamos en blanco y negro todo lo que se tiene que hacer por escrito y con protocolos para este caso y para el otro sin meternos ni en la investigación ni en las personas investigadas ministra muchísimas gracias por su participación gracias a ti muy amable vamos a una pausa